Buenas gantes, pues si ya hemos visto que efectivamente podíamos conseguir exportar FBX, ahora nos falta la enjundia de todo, lo más importante, que es crear máscaras. Pues bien, a diferencia de lo que se puede leer en internet o que podemos ver en internet sobre Maya y Embergen, que hay que decirlo ya de una vez, que la información es una absoluta y total, nunca mejor dicho, pues sí, sí que había la forma de poder hacer máscaras en Maya para exportar el Embergen, vale, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues me he descargado una animación archiconocida por todo el universo, que es la animación del monstruo mutante de Mixamo, esta, y os voy a dar las claves para hacer correctamente las máscaras, ¿vale? Porque de las mismas cosas que se dice lo malo, también se dice lo bueno y viceversa. Vamos a poner 200 frames, vamos a asegurarnos que estén 24 frames, que es como se ha exportado. Tiramos, y ahí tenemos el salto. Y luego finalmente su pose de chulo playas. Bueno, pues lo primero, existen dos herramientas en Maya que permiten pintar el vértice, al igual que las hay en Blender, que las hay en 3D Studio+, y en Cinema 4D. Todos los programas de 3D se copian los unos a los otros, y el que no quiera entender esto, y el que no lo quiera aceptar, pues que no escuche y que no acepte la realidad, pero esa es la realidad. Así que, lo que vamos a hacer es combinar las dos, porque es más fácil para pintar. Bueno, seleccionamos la geo, la vamos a isolar. Y ahora nos vamos a Mesh Display, y tenemos aplicar color, que es lo mismo que en Blender, de Set, Vertes, Paint, es decir, aplicar un color directamente a todo, o pintar manualmente. Abrimos cuadro de diálogo, y lo que queremos es poner en el canal verde máximo de 1, en su RGB, como vimos también con Blender, y vamos a decir que toda esta geometría se pinte de verde. ¿Vale? Pero ahora, si nosotros queremos pintar lo que son las manos para demostrar que esto funciona correctamente, y estas dos máscaras van a funcionar perfectamente, vamos a hacerlo con la otra herramienta. Es decir, nos vamos a Mesh Display, y decimos que queremos pintar. Y cuando queremos pintar, tenemos que marcar como RGBA, para que haya un valor de alfa, y ahora pintamos el color que queremos añadir. Y empezamos a pintar. Fijaros que, de primeras, hay una pequeña fusión entre el rojo y el verde. Y el rojo y el verde fusionados da el amarillo. Un poquito de amarillo. Pues esto lo vamos a poner por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Que sea por toda la... lo que sea esto. Pezuña, garra, eh... lo que sí. Vale, chachi. Y ahora, pues en la manita. Vente pa'ca. Vente pa'ca. Vente pa'ca. Vente pa'ca. Vente pa'ca. Vale. Y ya que estamos, vamos por aquí. Pues con esto ya tendríamos el personaje ya perfectamente seteado. A diferencia de Blender, aquí no hay que cifrar ni imponer ningún atributo que haya que codificar esto como pitch de color. Ya está metido. Seleccionamos tanto los huesos como lo que es la geometría. Por si acaso, yo selecciono muchas veces también las jerarquías. Y le vamos a dar a File, exportamos selección, y recordemos, esto tiene que estar marcado siempre. Si no, no va a funcionar. Y lo vamos a poner como salto mask. Exportamos. Y ahora no voy a hacer pausas. Esto directamente todo el seguido. Abrimos en vez de... Aquí tenemos un nuevo proyecto. Le damos al espacio para pausar. Eliminamos, eliminamos, eliminamos y eliminamos. Le damos a la R. Nos vamos al ground. Esto. Muy poco radio de opción. Esto lo apagamos. Vale. Y ahora lo que vamos a llevar a cabo es... Botón derecho. Importamos. Y desde la máscara es lo que lo haremos. Pero para ello, antes previamente tiene que haber algo, ¿no? Pues vamos a darle jump mask. Y ahí tenéis al personaje. Ya perfectamente seteado. Y ya enmascarado. No ha tardado nada. Bueno, pues para setear bien la animación, vamos a darle chicha. Bueno, esto mejor 50. Y a este personaje lo que necesita es que sea más grande. Vale. Y si esto es más grande, le vamos a poner que esto sea más alto. Y ahí tenemos la animación. Toma. Pues nada. Vamos a dejar lo que justo cayese en el centro. Y ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto pasaría igual que con coches y todo lo demás. Si queremos hacerlo en el ejercicio del barno o quemado de rueda, lo veremos. Nos ponemos aquí en mask. Ponemos volumen, emisor y emisor. Vale. Esto de primeros no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo quién es y quién es más cara. Si lo pongo como geo, entonces va a pasar lo siguiente. Super Saiyajin. Así que... Vale. Pues esto no me interesa. Esto fuera. Y ahora entonces tenemos que irnos aquí y decirle... Vale. Pues me voy a la máscara. ¿De quién? ¿De una geometría o de un listado de huesos? De una geo. ¿Y en qué canal? En el rojo. Para demostrarlo, nos vamos aquí y ponemos 250 de combustible. Y ahora, que se haga la magia. Y ahí tenéis perfectamente cómo emite sólo de los brazos. No está emitiendo nada más. Pero si ahora estuvierais pensando de... Bueno, Hugo Day, ¿qué pasa si yo quiero decirle ahora que es el cuerpo y no los brazos? Sencillo. Desmarco rojo. Marco verde. Y ahí ya está. Y así, lo único que está emitiendo es el cuerpo, pero no los brazos. Así que, por tanto, sí se puede hacer más caras en Maya. Y nunca mejor dicho ahora, darle un buen like, suscribiros y nos vemos próximamente en más vídeos de UOD, de cuestión de Maya, de Embergen y todos los tutoriales que sabéis que se me ocurre. Así que nada, un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos.